Desde el mar, vaya tanta aleja, que reverde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Damas y caballeros, esta noche muy contentos en ese gran, de verdad, gran aniversario Que año con año, la Organización Los Matas organiza aquí para la gente, vecinos y demás En este momento vamos a hacer nuestra presentación oficial para irnos directamente a la buena música Que de aquí en adelante vamos a proyectar Pero antes, permítanos hacerles nuestra presentación oficial en la pantalla de LEDs que tenemos allá En la parte superior, para que chequen este tema Y por ahí nuestra presentación en especial Para la gente que nos acompaña, un poquito de su atención allá en la pantalla Donde verán ustedes nuestra presentación Aquí iniciamos Bienvenidos, buenas noches y que todo el mundo se divierta Arrancamos Arrancamos Ahora Ahora tú serás parte y testigo de un ambiente totalmente diferente Un estilo único Un estilo único Un estilo único que nos distingue Nada ha sido fácil Nada ha sido fácil Nada ha sido fácil Nuestro sonido ha crecido Gracias a la aceptación y apoyo de todos y cada uno de ustedes A lo largo de estos 30 años Sí, 30 años de lucha y esfuerzo 30 años de sacrificio 30 años dedicados a ti 30 años dedicados a ti 30 años dedicados a ti No te presumimos de ser los número uno Ni mucho menos los mejores Somos simplemente un equipo de sonido con calidad 100% digital 100% digital Iluminación inteligente Y muy buena música Fiesta tropical Indestructible Nosotros somos la empresa Que día a día lucha por brindarte algo diferente Somos la empresa que ha representado Dentro y fuera a todo el Valle de Toluca En los mejores eventos Nosotros somos una empresa dedicada a brindarte la mejor calidad No ruido Calidad En pocas palabras Somos la mamá de los pollitos en todo el Valle de Toluca En todo el Valle de Toluca Que se mueran de los pollitos en todo el Valle de Toluca Que se mueran de fin de apoditos este es el momento de dar inicio a un evento más para que aprendas ahora sí niños saquen lápiz y cuaderno que ha llegado el toluco iniciamos el sonido más impactante de toluca fiesta tropical el toluco simplemente otro nivel estás escuchando al toluco fiesta tropical simplemente otro nivel fiesta tropical el toluco qué tal grandes amigos muy buenas noches bienvenidos a esta grabación especial que se hace con motivo de esta posada el día tan esperado para mis amigos organizadores la organización matas y la r15 en especial verdad y los spam que de verdad aquí en la colonia zacatenco han organizado esta gran gran posada anual verdad para basársela de lujo con toda la gente el único que le pedimos a toda la gente que nos acompaña un buen comportamiento que no dejemos nada que pase afuera de nuestro alcance todo tiene que ser en orden esas fueron las órdenes que nos dio la delegación municipal de aquí para que podamos continuar no esta sino las demás posadas de los años venideros vamos a iniciar esta noche con la grabación y quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo a través de internet en las páginas impactosolidero.com y también en audimix.com a través de internet para todo el mundo así que por ahí se ven cámaras saludelas se peinan también cuñados porque algunos vienen despeinados ya un saludo muy especial ya que vienen vestidos y aborotados queremos empezar con un saludo muy especial a todos los solteros van a levantar esta noche la mano los solteros que se consideren guapos verdad y que se sabe se sabe que tienen dineros que son trabajadores que son fieles a una sola mujer y que no tienen absolutamente ningún vicio la mano arriba de todas estas personas solteras a la una a las dos y a las tres viene ahí está ya quiero decirles que las mujeres ya vieron donde hay solteros así que ahorita van a bailar con ellos así que nos da mucho gusto vamos a entrar con el primer tema una salsa del señor Eddie Maldonado y la orquesta La Perfecta van a ver que tema nos vamos a la ventana para iniciar ahí ya calentito el señor Eddie Maldonado con la ventana t